Muy buenas familias, yo soy Back Fernández y bienvenidos a Zurrapa de Steam. Bueno familia, ¿recordáis el puto simulador de Cortacésper? Este que subimos aquí, impresionante, ¿verdad? ¡Joy, qué jueguico! Pues su desarrollador no se dio por vencido tras semejante obra maestra. Y después de traernos una secuela de aquella mierda, ahora nos acaba de deleitar con una nueva obra. Una obra magna, una cosa ya, se nota que ha aprendido ya y ha hecho un juego, bueno, un juego en mayúsculas. Esto no hay manera de describirlo, de otro modo. Si os intento describir el juego vais a pensar que estoy bromeando, porque va de un héroe mágico que tiene el aspecto de un oso vestido con un kimono de jiu-jitsu. Y no es coña, o sea, somos un oso vestido de jiu-jitsu que va por ahí pegándole a esqueletos y todo tipo de enemigos. Imagino que lo que se ha podido descargar de assets, de assets gratuitos. Y los han mezclado todos en un juego de acción espectacular titulado Guardian of Rings. O algo así, como el guardián de los anillos. O los guardianes de los anillos. O alguna mierda así, yo que sé. El guardián de los anillos. Y aquí lo tenéis, un juego, bueno, ya con el banner te haces la idea de que estamos ante un juego espectacular, sin ninguna duda. Aquí lo tenemos, tiene análisis variados. Aquí tenéis el vídeo, unos juegos geográficos 3D así, muy apañados. Y el juego a día de hoy cuesta 3,29 aproximadamente. Bueno, este desarrollador saca juegos como churros. Todos los días saca unos cuantos. Así que bueno, vamos a ejecutar esta maravilla y a ver con qué nos deleitamos hoy. Bueno señores, menuda imagen. Qué impresionante el menú ya. Impacta, viendo esa hoguera con ese anillo gigante. Y bueno, vamos a cambiar el idioma. O mejor lo dejamos en inglés porque es el único que hay, ¿vale? Opciones gráficas, tenemos unas cuantas. Lo vamos a poner todo en ultra y en 4K. En cuanto el juego comienza, podemos ver un tutorial pulsando la tecla N. Aquí tenéis alquimia, para viajar rápido, ataques, animales, interacciones. Bueno, bueno, estamos ante un juego completito, ¿eh? ¡Ojo ahí! Nada más comenzar encontramos ahí unos sacos. No sé muy bien para qué sirven porque cuando vamos cogiendo objetos del suelo tampoco dicen que estamos pillando. Hay un cofre con algunos objetos, incluyendo armas. Pillamos un armaquito pocha. Sí señores, y nos vamos por ahí a explorar. Mucha atención al menú para equipar nuestro personaje, que es profesional, ¿verdad? Con la foto ahí estrecha, tomal y luego los iconos. Señores, los iconos de los objetos son hechos con el paint, por lo menos. ¿Tiene un segundo? ¡Ay! Disculpe, ¿qué hora es? ¡Ay! Pues sí, tenemos un montón de NPCs desperdigados con los que se puede interactuar más o menos. Glad to see you. Madre mía, el actor de doblaje. Glad to see you. Bueno, está claro que contamos con un doblaje súper profesional. Bueno, como todo lo demás. La mayoría de NPCs lo único que hacen es mirarnos cuando le damos a interactuar con ellos. Obviamente el juego está absolutamente inacabado. Y bueno, como podéis ver, un amasijo de assets, del Unreal Engine, que está muy de moda también ahora para las zurrapas. ¿Y en qué consiste el juego? Pues no sé, básicamente en ir pillando unos anillos que hay desperdigados por el mapa mientras ciertos enemigos nos atacan. Ya podéis ver que son enemigos muy dispares. Aquí tenemos a un rinoceronte, ¿verdad? Al puto Rocksteady de las Tortugas Ninja. ¿Por qué no? Así que nos equipamos una espada y entablamos combate. Y atención, bueno, el sistema de combate es, bueno, como podéis esperar, un pedazo de mierda. Además, la espada esta que nos sale, pues apenas quita vida a los enemigos. Es un poco mierdosa. Así que lo mejor es salir por patas y a ver si podemos equiparnos otra cosa. ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, mucha atención al diseño del mapa, tan coherente todo, ¿a que sí? Sí, no se nota el amasijo ahí de assets. Aquí tenemos a unos luchadores de wrestling, ¿verdad? De estos en plan mexicano. Ay, pues soy un luchador nomás, solo que estoy sin texturizar. Pues está más que comprobado que nuestro oso no pega una mierda. Así que lo mejor es que volvamos al campamento e intentemos reequiparnos a ver si corremos mejor suerte. Bueno, chicos, ya veis, ¿eh? Se puede craftear cosas, un juego con crafting, con viaje rápido... Ah, bueno, no, viaje rápido, por lo que veo, no, no hay. Pero bueno, lo demás sí lo tiene. Y, amiguetes, también tenemos monturas. Sí, señores, bueno, bueno, mira, atención, ¿eh? ¿Qué nos hubiera dicho esta mañana al despertar que hoy ibais a ver a un oso vestido de jiu-jitsu cabalgando un caballo con unas animaciones horrorosas? Feels like Red Dead Redemption. Por más que miro tutoriales, macho, nuestra espada no hace daño. No sé qué hacer. Ay, me aburro. Ay, me aburro. Ay, me aburro. Como veo que no hay manera, decido cambiar de arma. Aquí tenemos, como podéis ver, un hacha que quita muchísimo, muchísimo más que la espada. Así que, cojones, vamos a darle uso. Y digo yo, ¿para qué me dan entonces una espada? Y atención, porque con el hacha la cosa cambia drásticamente. ¡Ah, eres un mafia! Bueno, alguien me explica por qué, cojones, te ponen una espada que no hace daño y un hacha que destroza a los enemigos de dos golpes. Pero, mira, aquí tenemos al luchador mexicano. Ven aquí, machote, ven. Pero, ¿me vas a matar? ¿Qué, cojones? Las cabezas no giran. También tenemos exploración y podemos abrir cofres con ganzúas. Impresionante. Mira, 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 mira. Glad to see you. ¡Qué impresionante! Goodbye. Venga, hasta luego, Manolo. Pero, ¿qué cojones? The roof, the roof, the roof is on fire. ¡Brujería! Glad to see you. Vamos explorando los escenarios más aburridos que os podáis imaginar, mientras vamos ganando puntos de experiencia para unas habilidades aburrías, mientras disfrutamos de un montón de fallos y glitches gráficos que, bueno, que ponen a este juego a un nivelazo. Bueno, familia, viendo los anillos del juego, yo creo que esto debería haberse llamado Guardianes de los Hula Hop. No pienso quitarte ojo de encima. Ni yo tampoco. Y, señores, ¿qué hay más divertido que apalizar cadáveres? Numeritos, 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 numeritos. Bueno, pues para mí el juego es, sin duda, otro de esos desastres. Ahí con los modelados de corta y pega, un asset flip descarado, descaradísimo, y un puto desastre de arriba a abajo. Pero, ¿qué piensa la gente de este juego? ¡Veámoslo! Como es normal, la mayoría de reviews son bastante malas, pero nos encontramos, casualmente, con un montón de reviews hechas por personas rusas que vamos a leer con la ayuda de Google Translator. ¡Claro que sí! Chicos, seré breve. Compré el juego por solo 61 rublos. Me quedo con el segundo día. Mejor inversión. A ver, ¿qué nos dice esta otra? RPG es un juego de mundo abierto que inesperadamente me complaceo. Algo recuerda a los juegos de rol ordinarios, pero este es especial. Kung Fu Panda a la máxima velocidad. Kung Fu Panda a la máxima velocidad. Buen RPG, Shka. Jugamos como un oso y necesitamos recolectar anillos mágicos custodiados por varios enemigos. ¡Lo recomiendo! La verdad es que este es mi favorito, mira. Dice, no está mal. Pros. Idea interesante. Tienes tu propia cucaracha. Hay una gran espada como la de Ricardo Milos. Como Kung Fu Panda, solo que más genial. ¡Qué casualidad! Y ahora los contras. Dice el tío, ¿dónde están las jirafas? Quiero ver una jirafa. Es verdad, yo cuando estaba jugando estaba pensando, bueno, las jirafas, ¿por qué no salen ya? ¿Dónde están las jirafas? Hay que ver. Y luego tenemos esta otra review que es exactamente igual que la anterior hasta cierto punto que es, bueno, más cortico. Pero las mismas palabras y es, obviamente, de usuarios diferentes. ¿Y no será que el desarrollador o sus colegas están dejando reviews positivas a este cachomierda? No creo, no. No, no. Los Guardianes de los Anillos es otro de esos juegos que solemos denunciar aquí en Zurrapa de Steve. Un juego que no tiene ninguna calidad y que simplemente está ahí para que el desarrollador intente llevarse unas perrillas con el mínimo esfuerzo posible. Y es que este juego, aunque pueda parecer que tiene un montón de características, no es más que un asset flip. O sea, el tío coge plantillas de Unreal Engine y las une ahí sin ningún sentido ni coherencia. De hecho, este desarrollador tiene decenas y decenas de juegos en Steam, ¿vale? Muchísimos juegos, vaya, saca lo mejor, no estoy exagerando, cuatro juegos en febrero, tres juegos en enero, cinco juegos en diciembre. O sea, estamos hablando de un señor que coge plantillas, hace juegos súper rápido y súper mal y los pone ahí en la tienda. Pues ya sabéis, para sacarse unas perrillas y si no, pues en los típicos bundles estos que venden en algunas webs, topochos, pues se saca unas perrillas el tío. Claro que sí, hombre. Pero ¿a costa de qué? A costa de llenar Steam de puta mierda, de Zurrapa, que por eso estoy yo aquí todo enfadado todas las semanas. ¿Y de qué vale? De nada, de nada. Bueno, solo os digo que solamente con este desarrollador vamos a poder hacer varios, y no es broma, los pienso hacer, varios zurrapas de Steam, ¿vale? Varios más. O sea, lo que estoy viendo aquí es espectacular. Tenemos juegazos como Trump vs Rocketman, ¿vale? Sí, Donald Trump. Gangsta Woman, Save Daddy Trump. Bueno, esto se ve que son... Bueno, espérate, que el del cortacésped ya va por el 4. Ya va por el 4, ¿eh? Que el último lo sacó. Hostia, el de Gangsta Woman lo estoy viendo ahora y es impresionante. Señores, esto es... Esto no... Bueno, esto no tiene pérdida. Esto va a ser... Esto va a ser el acabose. Así que nada, amigos, espero que hayáis disfrutado de esta nueva entrega de Zurrapa de Steam. No olvidéis apoyar, dando a like, compartiendo, comentando y todas las cosas que hacéis siempre, porque estos juegos... Estos vídeos, perdón, sí que los soléis apoyar mucho y yo os lo agradezco, ¿vale? Muchísimo. Y además me divierto mucho haciéndolo. ¿Qué queréis que os diga? Antes me enfadaba, ahora me parto el culo. Bueno, depende, hay algunos que jode. Pero hoy no, hoy no me he enfadado. Bueno. En fin, que me voy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en la siguiente entrega de Zurrapa de Steam. Nos vemos aquí. Besitos. ¡Viva